El Evangelio de San Juan capítulo 11, versículos 45 a 57 En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, y pasaba allí el tiempo con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ha llegado ya el tiempo de la Semana Mayor y el Evangelio de hoy nos presenta un hecho que muchas personas incluso se preguntan ¿Por qué se dice que Jesús nos trajo la salvación? ¿Nos trajo el perdón? ¿Por qué una sola persona por todos? Pues el Evangelio lo dice Es necesario que uno muera por el pueblo Es una sublimación, llamémoslo así de aquel hecho ya existente en el Antiguo Testamento Si acuerdan ustedes cuando un pueblo quería hacer un rito de purificación traían un chivo y el pueblo entonces extendía las manos sobre ese chivo simbolizando que le entregaban los males aquello que todos querían dejar como quien dice todo aquello que yo quiero entregar y luego ese chivo lo echaban al desierto para que muriera y simbólicamente muriera todos aquellos males Pues bien, Jesús es el Cordero Inmaculado que ha asumido todos nuestros pecados es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es por él, es por su muerte que el pecado ha sido vencido Es por su muerte que el pecado puede ser vencido, superado puede ser obstruido y puede ser también quitado de nuestra vida Por eso Jesús es el centro de la vida es el Alfa y la Omega Por eso Jesucristo es el sumum de la belleza de la vida nueva de la libertad que nos trae amor, gracia, salvación, profundidad y vida nueva Señor, nos disponemos a partir de este momento a contemplarte a vivir esta Semana Santa pendientes de ti a estar participando de las grandes celebraciones que nos revivan en nosotros todo aquel aliento de vida, de amor y de paz para que demos el paso a una vida nueva para que dejemos todo pecado y lleguemos a tus brazos y a tu amor Gracias inmensas al vivero Los Cerezos que nos ha permitido en esta semana poder entregar a ustedes la hermosa palabra del Señor que ojalá nos vaya encendiendo en el amor a Jesucristo en el amor al Padre en el amor al Espíritu Santo en el amor a la Iglesia en el amor a la Virgen María Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo ¿Qué tenemos la Bienes de Justina Wasca Gracias a todos y a todos nos vemos en el Espíritu Santo